2010 Ford F-150 Viene aquí conmigo porque el dueño se queja de que cuesta que prenda Hasta el tercer intento a veces prende Eso después de que llega a la tienda, entra Cuando sale y le da arranque, cuesta que prenda Si la apaga y la prende de inmediato, ella prende muy bien Pero, estoy revisando acá lo que es la entrada del riel Y acá no hay presión, nada Entonces, se queda sin combustible el riel Voy a poner yo acá el fitting para poner el gauge Y vamos a checar esa presión Vamos a ver lo que está pasando, miren aquí tengo ya el gauge listo Lo vamos a usar Ok, ahorita lo conecto y seguimos Ok, miren ya como pueden ver, ya por acá he conectado el gauge Miren la presión Vamos a ir a poner este switch on Y la especificación dice que debe de haber de 55 a 60 libras de presión con switch on Vamos a ver que pasa Ok, vamos a ir a poner switch on Vean, tenemos cero PSI Vamos a poner switch on en esta for Y vamos a ver que pasa Ahí puse switch on Allí debería de haber 55 como mínimo de presión Y vean Cero presión Vamos a hacerlo otra vez Bueno, vamos a darle arranque Vamos a ver que pasa Vamos a darle arranque Esta cosa está caliente, este cuero Vamos a darle arranque Y no prendió No prendió Vamos a ver como está aquí el gauge Vean Si en caso habrán 5 libras de presión Voy a bajar switch y voy a volver a poner switch on Ok, ahí puse switch Vemos el gauge nuevamente Cero La poquita presión que mostraba se fue Bueno, vamos a ver que pasa Vamos a tratar el arranque Prendió pero le costó mucho para prender Y vean ahora 47 libras de presión 47 libras de presión Voy a apagar motor Y quiero ver esa presión Si se mantiene o se cae rápido Vamos a apagarlo Lo apague totalmente el motor Vean la presión Vean la presión Miren la presión Ok, permíteme, voy a hacer algo aquí Quiero meterle algo diferente Ok, en este momento Vamos a poner switch on Allá adentro Para ver la presión de aquí En el gauge Ponle switch on por favor Ahí se puede ver que solo subió unas 3 libras Y se va cayendo la presión Va cayendo Ok, este, bájalo otra vez el switch Otra vez switch on Ahí se puede ver que baja Sube como más o menos unas 3 libras Y se cae Ok, dale arranque porfa Dale, préndelo Miren con dificultad Ha subido a 55 Vean, vean como se cayó Y se cayó casi 20 Que mira que presión Apaga el motor Vean como se puede La presión como se juega rápido Miren, ya cayó a 5 De 45 De 45 libras se cayó Miren, ya está en Cero Ok Ok Miren, ya está en